¿Cómo estás en mi pata? ¿Cómo estás en mi pata? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le voy a dejar el troteado, eh. Sí, pues, porque vamos a ir a dejar esa larga. Uh, pues. ¿Qué es eso? Ay, su madre, me espantó. Cálmate, Chuy. Eh, llámale, dale a que sacarme. Chuy, cálmate. Llámale a tu lenguaje. Ah. Pero eres negativo. ¿Te conoces o qué? Te está saludando. Chuy, te está saludando. Chuy, te está saludando. Chuy, te está saludando. Chuy, te está saludando. I fet... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 agua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión a su amigo lo encerraron y aguardaron el adiós y algo en rojo a Sinaloa a mi lado les gritaba ahora yo soy el que mata si quieren usen sus armas quiero ver ese valor que el desuelo demostraba el alma me recordó todo lo que le habían hecho que conquistas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso en la torre de control todo aquello se grababa se oían gritos de terror y tres hombres que lloraban a mi lado se reían y más los amenazabas soy el que duele que sus flores me respetan a todos niveles y mi nombre en mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mi el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el rayo si pudieran estar a mi altura pues tendrán repasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso de la noche se me come chino que suene mas bien corriendo se me come chavardas se me dejo se me dejo Cuando el perro se acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos. Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores. Mire amigo, no estamos hablando, tomamos nuestras precauciones. Si no paga usted paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones. Empezaron a movilizarse, hasta que contemplaron la lana. La llevaron a Estados Unidos, a Yateca la necesitaba. Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada. Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban. No, está bien. Ella es la que nos maneja, pues. Sí, me entiendo, ¿hace nosotros? Si no, a veces chinga su chata, ahorita le echamos uno, ¿para qué? Sí, para que entre calor también a la viejona, ¿cómo no? No, está bien, gracias. Feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Se escapó la pila real, algo me había prometido. Ninguna ley de la sierra jamás lo verá contigo. Su destino era los celos, lo ha firmado Amado Carrillo. Logro el control de los aires, porque de veras podía. Pilotando sus turbinas de la muerte se reía. El hombre gozo a lo grande, mientras me duró la vida. Lo siento mucho, primito, no podrán extraditarme. Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre. Ya podrán estar tranquilos los que deseaban mi sangre. Cuatro hombres de gran valor, aquí se encuentran presentes. Y les cantamos sus corridos, porque en verdad son valientes. Eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente. Un medio aquilo lavado, daba a principio la fiesta. Se oía rotir los motores de las nuevas camionetas. El año nuevo llegaba, sonaban las metralletas. Las avionetas llegaban como si fueran palomas. Puras colas de borrero, eran las que transportaban el maridito sonora. Ya la traía bien tratada. Fierro, como que me lo comparezco. Vierta escuela de la mafia, dos principios sin palabra. Nadie al día nos contaba. Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad. El hijo de Baltasar, el que se le fue a pelar. Tomas pa' que llega en la talla. Y en la coriba la historia comenzaba. Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón. Mientras todo le sopló, contigo se la peló. Los chingazos aguantaban. Con un señor de respeto trabajaban. ¿Qué pasó mi muchacho? Su pete se la rinjó. Esa dijo aquel viejo. Y se nunca preguntó. ¿Te pareces a un amigo? Sí, señor, soy Javier Díaz. Te predice, soy su hijo. Pero a mí me gusta ganarme lo mío donde estoy. Y ahí cambió su destino. Lo primero que miré, tomas al cruz para la puerta. Pero a mi mujer extrañada, se veía la cara a su ropa. Me acerqué y le dije, hola, ¿puedo invitarte a una copa? Ella dijo al cantinero, champaña, por favor. Y yo le dije, avión te quita, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias letras de su bien, me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado el mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Agüenza yo, me pierdo en hojas caleras. O cuando no me fallo, y ahora da lo que quiera. Cuando me muera, quisiera que conmigo no corraran. En busca de una motora, y que no usará una nada. Al fin ya después de guardar, el cielo que alba reclama. Es para entre mi convicción. Los lobos de un buen caballo, y las almas de una lama. Los lobos de un buen caballo. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. Y ya después de dos canciones, en la boca me besó. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche voy al baile a levantar una polvalera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si me tenían programado, nos veremos después Ya se les volvió el chirrón, ahora va la de aves Yo no pienso en verme primero, ni tampoco en verme después ¡Gracias! Todo improvisadito Ahí con la tumba, a ver cómo sale, compadre Tenemos varios problemas, vamos a meter uno por ahorita Corridos inéditos, se llaman los lupos del Chapalón Suena y dice, vamos a ver, compadre ¡Gracias! Se llaman los lupos del Chapalón Suena y dice... ¡Gracias! 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 Ya conoció la riqueza Ya conoció la pureza Si lo respetan, respeta Sine el fielté, se aseneca Y del invierno se escapa Y se persina en la iglesia A veces la residencia A veces casa acompañan Los rayos y las letralletas Dormiendo el piso en la cama Que te echo a veces las cuevas Porque en el chambo se llama Dormiendo el piso en la cama Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las letralletas del cielo pudieran hablar Querían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Seré muy correspondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada, rosa Y el ácido para ti Y acerca de tu pecho río Te rosa de que hace frío Que así seré más feliz Estos serán los amigos Que hoy día te van a vivir Que por no venirse de hotes Robaron guanacelí Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un oscuro Un oscuro y un jovero Para esclavar los rieles Y hacer los cambios de día Me gustan tener ya dos Me gustan tener ya dos Para dorar la monta y alto Cuando una me dice dos Cuando una me dice dos La otra ya me está esperando Por ahí viene mi rubita Por ahí viene mi rubita Vestida de astro celeste Esta morada es el mío Esta morada es el mío O que la vida me cueste No, 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 no Vivirlo bueno Las mujeres Mi delirio Las barranas El exceso Y los barros Deportivos Encomana La lavada Escuchar Voz en el vivo Soy buscado Por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Mentejados y patrices Pero se me recompensa Con las horas felices Y el virus Dejo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos Tengo mucho Gente grande A mi lado En las puertas Y en las balas El apoyo No ha fallado La silla del agua Valiente Después vine a Coyabran Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Se me empezaba a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Mirando el hueso No quiere morrer Quieren un secuestro Estrés Todos mis hijas Cerré A mi familia El precio No vendrá un pendejo A quererlo morrer Que se avanzara Yo también Pa' poderme los comer Creo que me tenían respeto Sabía que con pleito No iban a morrer Corazón Enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo descarraba Un poco más De mil fracasos Y hasta la forma De besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días De tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesar Me traicionó La timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Torturaba Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez El cartel Con mis manos Se fiesta Y así me traje Con mi voz De trabajo Con mi cuera Y mi lanza De granadas Chaleco En mi balas A costa del pello No cumplo Las órdenes El jefe Veinticuatro Si ante ella El pendiente Ya plantear Que mi es prioridad Y así es como Llegan los billetes Esa huevo Que ha hecho La nacer Con una lista Me entrega En el diario De todo Suena Y ellos Ya se han pasado Ya se han borrado Y nos quiere invitar Y se han traicionado Nos han traicionado Un comando Del diablo Me cargó Cada momento Es un poco extraño Y los dedos De torturar Es algo Que no puedo explicar Sé que me hacé engañado No puedo perdonarte No sabes quién Tú me fallaste De mí No te borraste Y ahora quiero decirte Que te voy a ver Te vas A pesar de pensar Que te voy a detener No sé No sé Ni cómo te hablas De ti Me enamoré Al fin Estos mentiras Y tus engaños Yo me libré Y buscaré En otro amor Que te quede Como soy Y encontraré La felicidad Que te quede Como soy De cinco hermanos Yo soy el hijo menor Representando Soy el único varón En la familia Traigo buena descendencia Por eso es que soy el sol Esa es mi padre Así como yo comencé A la audición Soy estrella Bien desde el cielo En la mala leyenda Nunca me hizo Cuatro besos Pero como matare No fue tan fácil El camino Que escondí No me quejo Porque me toco vivir En la escuelita Me tuvieron detenido Por un honor Que cometí Soy sincero Pero no crees Que por eso Me arrepiento De los golpes Que la vida me dio Al contrario Le agradezco A mi Dios De la lección Que me dio Hoy me dio Una cuarta En la que cargo A donde voy Y una jurídica Me protege Del traidor Tomando solo Siempre traigo Un buen respaldo Y la bendición De Dios Con mi familia Sigo siendo gran pilar Siempre estoy listo Si se trata de accionar Soy perro bravo Si se vete Con los míos No las pienso Para brincar De cinco hermanos Soy el rico Menor Representando Soy el bonito Menor Y le he traigo Buena de sentencia Por eso Así que soy de acción Le hago como el chavo Con usted Le hago como el chavo Para usted Compares Le hago Con mi familia Soy el gran pilar Siempre estoy listo Si se trata de accionar Soy perro bravo Si se vete Con los míos Si se trata De instalar Una cuarenta Es la que encargo Donde voy Y un sancudita Me protege El traidor Donde no solo Siempre traigo Buen respaldo Y la bendición De Dios Soy sincero Pero no crees Por eso Me alegro De los golpes Que la vida me dio Al contrario Le descubrió De la lección De mi amor Y ya está La policía Vente Y Te pórse Ahí no Viene Más ¿Aquí no? Ya Yo no quiero multar ¿Para qué quiero? Bueno, compare pues Segura